Un amigo que habla a Duendigonza nos verá pronto. Antes de que llegue, quisiera saber a qué vinimos. Claro. Por desgracia, presentarle a Ranrog el yelmo de Orkut no tuvo el efecto que yo esperaba. Porque conocía los detalles del saqueo, asumió que recibí la ayuda de una bruja o un mago para recuperarlo. ¿Cómo esperaban conseguir el yelmo los duendes? Parece que no tienen intención de hacer las paces contigo. Me temo que no podemos darnos el lujo de esperar una reacción racional por parte de Ranrog. Condenado a Brackbord y sus malditos diarios. ¿Bragbord? Un ancestro de Ranrog. Un reconocido herrero. Si trabajaremos en conjunto, supongo que debo decirte más. No hace mucho, Ranrog me envió a buscar una recién descubierta serie de diarios de Brackbord. Brackbord. Describían unos depósitos que habían encargado construir a Brackbord para un grupo de brujas y magos. ¿De-pósitos? Receptáculos grandes, fortificados con magia y forjados con metal de duende. Ranrog reclutó a otros para ayudarme a localizar los depósitos. Deberíamos buscar en cualquier lugar relacionado con cinco nombres mencionados en los diarios. Brackham, Fitzgerald, Bacard, Morganegg y Rookwood. El castillo de Rookwood. Ahí iniciamos nuestra investigación. ¿Por qué le interesan tanto los depósitos a Ranrog? Quiere lo que contienen. Por siglos, los magos se han rehusado a compartir su conocimiento mágico con los duendes. Tu especie no nos deja ni portar varitas. Por eso, muchos duendes, incluido yo, hemos desconfiado siempre de los magos. Ranrog estaba convencido de que los depósitos contenían un poder mágico que los magos querían conservar para sí mismos. Estaba, está, decidido a reclamarlo para los duendes, pero él... Aquí viene mi amigo Amit. Será mejor que hablemos más tarde. Saludos, Lodgok. Es un honor, señor. ¿Hablas Duendigonza? Oh, bagalío... Suficiente. Ojalá no insinúes que eso era Duendigonza. Yo, ah, bueno, vale. Quizá no pronuncie del todo bien. Supongo que cada dialecto es distinto. La pronunciación no es el problema. Casi no reconozco ninguna palabra. Espero que sepas leer Duendigonza mejor de lo que lo hablas. Claro que sí, señor Lodgok. Solo Lodgok. Por suerte, solo necesitamos a alguien que pueda descifrar los planos escritos, ya que no puedo acompañarte en la mina. ¿Qué planos escritos? ¿Y por qué no puedes venir con nosotros? Necesitamos una idea de lo que Ranrock sabe o está tramando. Sospecho que un seguidor descuidado puede haber dejado planos. Y no puedo acompañarte porque no puedo arriesgarme a que alguien informe de mi presencia a Ranrock. Solo asegúrate de que no te vean, ya sea por el ojo sobre la Puerta Encantada o por un seguidor que ande por ahí. Amit y yo podemos hacerlo. Esperaré tu regreso. Te veo pronto. La puerta nos observa. Sí, claro. Los libros no te preparan para la realidad. Para una mina real es más grande de lo que esperaba. No puedo creer que conocí a un duende. Descubramos lo que podamos y salgamos. ¡Con frío! Una calidad impresionante para tan simple artilugio. Una artesanía increíble y nuestra manera de avanzar. No puedo creer que estemos dentro de una mina de duendes. ¡Aquio! 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 No te distraigas, Amit. Te sacaré de esta mina. ¡Crucio! ¡Leviate! ¡¿Quién te crees que eres?! ¡Rotero! ¡Desmayo! ¡Arresto un beso! ¡Desalto! ¡Desmayo! ¡Desmayo! ¡Pallarte! ¡Pelea también con la voz y cruce! ¡Crucio! 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 Un poco más de lo que estoy acostumbrado. Me aseguraré de que salgamos a salvo, Amit. Lo prometo. ¡Rebelio! ¡Crucio! 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 ¡Con frigo! Me siento como un personaje de un libro de aventura que leí durante las vacaciones. Revisemos el lugar. Tal vez encontremos los planos. Tim, un diagrama. Están construyendo algo. No puedo distinguirlo. Qué curioso. Llegaré al fondo del asunto y descubriré qué están construyendo. ¡Rebelio! ¡No guardas! ¡Cruz! ¡Con frigo! ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Necesitarios! ¡No! ¡Adiós! Es fascinante ver Duende Gonza escrita por un duende. Las florituras... ¡Rebeles! ¡Undenarias! Avísame si ves planos o diagramas. No podemos volver con Lodgok con las manos vacías. ¡Adiós! ¡Rebello! 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 Si lo estoy traduciendo... ¡Rebello! Y creo que si lo hago, están construyendo algo grande. ¿Pero qué cosa? Debe haber alguna nota por aquí. ¿Qué estarán construyendo? ¡Con frigo! ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Aquio! ¡Aquio! ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Aquio! 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 ¡Adiós! ¡Con frigo! ¡Adiós! ¡Adiós! Otro diagrama. ¿Qué es lo que van a construir? ¡Esta mina es muy pequeña! ¡Con frigo! ¡Sea lo que sea! ¡Reparo! ¡Adiós! 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 ¡Fuera de Chiang! ¡Adiós! ¡Con frigo! ¡Adiós! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!